La empresa líder en telecomunicaciones, Claro Nicaragua, une esfuerzos en esta temporada con la campaña Juntos por Pajarito Azul. Juntos por Pajarito Azul, Claro Nicaragua te invita a que seas parte de esta campaña y en esta Navidad conectemos con la niñez con discapacidad. Ven y dona en seres, víveres, dinero, lo que tú desees para que de corazón a corazón conectemos con la niñez con discapacidad. ¡Claro que sí! El hogar de protección Pajarito Azul atiende de manera integral, médica, pedagógica y psicológica a la niñez con discapacidad en situaciones de abandono y riesgo de nuestro país desde hace más de 27 años. Pajarito Azul atiende a 77 niños jóvenes y adultos con discapacidad. Por eso esta Navidad les invitamos y que puedan compartir con nuestros niños donando alimentos, víveres y las cuentas que aparecerán en pantalla. Recuerden que un momento para compartir la Navidad es un momento para que renazca nuestro Señor Jesús en nuestros corazones y podamos ser felices y hacer sonreír a cada uno de nuestros niños que viven en el hogar. Las empresas y personas interesadas en contribuir al centro pueden donar dinero en las cuentas bancarias a la FICE en Córdobas 300603092, en dólares 301605846, o bien llamar con anterioridad al 2269044, agendar visita en el hogar Pajarito Azul y hacer efectiva su donación. El centro se ubica en el kilómetro 10, carretera nueva a León. Para Noticias 12, Luisa Centeno.